Hola y bienvenidos a Recibe Militar del Conflicto en Ucrania al 5 de septiembre del 2023. Les quiero recordar que este canal no es entre nada político, solo nos dedicamos a analizar los diferentes mapas del conflicto en Ucrania. Les dejo estos mapas en la descripción para que los analicen por ustedes mismos y saquen sus propias conclusiones. No creen ni si creen mi palabra y siempre comprueben toda la información. Las últimas 24 horas para el conflicto en Ucrania han pasado algunos sucesos bastante importantes e incluso de alguna relevancia internacional, por lo cual vamos a comenzar con ello. Primero hablemos de algo peculiar que ha pasado específicamente en dirección de Ismael al otro lado del río, específicamente en Rumanía. Porque como sabrán, este territorio de acá ya le pertenece a Rumanía, que es un país perteneciente a la OTAN. Que al parecer, por fotografías y videos, ha reportado que uno de los drones que estaba atacando, uno de los drones rusos que estaba atacando algunas de las infraestructuras que como sabemos son utilizadas cerca de la frontera con Rumanía en el río, como Reni o Ismael, Ismael, para transportar munición y cargamento de armamento específicamente para Ucrania. Como saben, ha sido atacado múltiples veces por los rusos, pero en las últimas 24 horas se ha informado, se ha hablado, incluso se ha presentado fotografías y videos de que uno de los drones rusos cayó en el territorio de Rumanía y hubo una gran explosión. Al parecer, las autoridades rumanas no han querido mencionar el asunto y de momento ninguno de los bandos, ni los rusos, ni los ucranianos, ni los rumanos quieren hablar como tal de lo que ha pasado en Rumanía. Al parecer, la OTAN tampoco ha querido pronunciarse y supuestamente, bajo el artículo 5, un ataque contra un país de la OTAN invoca que todos entren a la guerra. Y al parecer, la OTAN no quiere intervenir directamente en la guerra, por lo menos es lo que aparentaría, ya que ha habido un silencio completamente radial sobre lo que ha pasado. Que, como notarán, es una situación bastante grave. Veremos si fue un error ruso, qué ha pasado exactamente y por qué ese drone alcanzó el territorio de Rumanía. Que es lo que hemos estado hablando, de que un error de cálculos como ese puede ser fatal para toda la humanidad. Ahora, en la dirección de Gerson, específicamente, podemos comenzar a hablar de que la situación se sigue desarrollando como el día de ayer. Siguen habiendo fuertes intercambios de bombardeos por parte de las fuerzas rusas con aviación y artillería a las cabezas de puente establecidas por las tropas ucranianas en este sector. También se ha informado que han habido nuevos desembarcos de parte de las tropas ucranianas para hacerse con el control del bosque. Y han desarrollado aún más avances con pequeñas escuadras a nivel táctico, específicamente en este cinturón del bosque. Para fortalecer su posición al este del poblado que tienen en la zona de acá del río. Que, como pueden ver, es una zona que quiere establecer el control ucrania, el 100% del control seguramente de esta isla, para acercarse cada vez más al otro extremo del río. Ahora, en la dirección de Kursunka, que como hablamos el día de ayer, pues ha reportado que hay cada vez más aglomeraciones de tropas ucranianas en estas zonas específicamente de estos poblados al otro lado del río. Pues se ha informado y se ha presentado aún más videos de bombardeos intensivos contra la población específicamente de Olgipka. Que al parecer, pues los rusos están enseñados a destruir depósitos de munición y cualquier actividad de infantería o cualquier actividad de vehículos ucranianas que se reporte en estas orillas del río. Pero específicamente se están enseñando con esta población, porque al parecer las tropas ucranianas han movido una gran cantidad de material y una gran cantidad de personal para seguramente intentar desarrollar esa maniobra de desembarco que le hemos ido hablando. Ahora, que la desarrollen y que salga bien, eso ya es otro tema aparte, pero de momento lo que se sabe es que los ucranianos siguen reforzando esta zona con más y más unidades. Y los rusos pues han comenzado a utilizar incluso bombas FAP-500 para destruir edificios enteros donde se avista con drones, porque la mayoría de videos presentados son con drones. Pues cuando los drones avistan el movimiento de tropas dentro de un edificio, pues lo derriban por completo. En teoría, la región está completamente evacuada después de lo que pasó en diferentes sectores, como el sector de la represa. Y para evitar cualquier problema, pues está evacuado de zonas civiles, por lo cual los poblados como tal están siendo bombardeados exhaustivamente. Ahora, podemos irnos a la zona de Syriyansk, que todavía está bajo el control de las tropas rusas, como sabrán. Pero se ha informado que las tropas ucranianas se han hecho con el control de esta pequeña parte de acá. Que han avanzado específicamente desde la zona del Bosque a la parte norte para seguir acercándose a la posición sur de Kamiansk, que le pertenece a los rusos. Y pues al parecer la maniobra ucraniana quieren dirigir su atención específicamente contra esta parte de la carretera de la M0-M18. Que como sabrán, pues lo podemos ver en el mapa de acá también. Que como sabrán, pues hay algunas posiciones fortificadas que no llegan exactamente a la zona de la carretera, pero que están a la parte sur. Pero necesitan la zona del poblado de la parte sur de Kamiansk, que le pertenece a los rusos, para comenzar, para establecer un punto fuerte y comenzar el asalto hacia el sur. Que como sabrán, pues esta es la zona más fortificada de toda la línea defensiva por parte de los rusos. Por lo cual veremos cuál es la planificación ucraniana si quieren avanzar por esta zona de la línea defensiva de los rusos. O pues solo es una maniobra para posicionarse mejor y maniobrar mejor contra las posiciones, por ejemplo, contra Srivijansk. Estaremos al pendiente de ver qué pasa exactamente en esa zona. Ahora, podemos irnos a la zona de Robotini, ya que han pasado algunas cosas, algunos cambios importantes. Primero que nada, habría que comentar que el poblado de Robotini se podría decir que ahora sí ha caído completamente bajo el control de las tropas ucranianas. Porque al parecer, después de maniobras ofensivas con múltiples unidades de infantería, pues al parecer las tropas ucranianas han logrado incluso capturar algunas de las posiciones exteriores al sur de Robotini. Específicamente, no todas, específicamente las zonas del bosque, que como pueden ver, pues estas zonas han sido asaltadas a través de los cinturones del bosque, hasta la parte sur. Y pues han presentado múltiples videos, incluso por las tropas rusas que están bombardeando la infantería. Que hay que dejar claro que estos ataques más que nada han sido con infantería, específicamente en esta zona del bosque, en estas zonas de las trincheras rusas. Pues las tropas ucranianas han logrado tomar y despejar por lo menos esta sección de aquí. Y pues todavía los rusos ostentan las posiciones laterales fortificadas. Pero aún así, podemos ver que las tropas ucranianas ya han logrado repeler a los rusos de la parte sur de Robotini. Por lo cual se están adentrando a la parte norte del poblado de Novopropropivka. Que como sabrán, pues esta fortificación del norte era la fortificación que mantiene la parte norte de Novopropropivka. Por lo cual, pues veremos si los ucranianos siguen desarrollando su maniobra desde Robotini. Para conseguir estas posiciones fortificadas al norte de la población. Y desde esa zona, establecer otra vez una zona fuerte donde puedan asaltar la población como tal. También, en las últimas 24 horas se ha sabido que las tropas ucranianas como tal han comenzado a mover grandes agrupaciones de tanques. Que como sabrán, en las últimas semanas más que nada las tropas ucranianas se han dedicado a mover más que nada infantería a través de las líneas de campo. Pero al parecer las tropas ucranianas han comenzado a establecer una especie de posición en la que están moviendo e insertando cada vez más y más tanques. Para poner su presión completa contra el poblado del sur. Que están utilizando los tanques como para poner su presión a larga distancia. Ya que al parecer el fuego de artillería no está comenzando a equipararse. En el sentido de que como sabrán, la artillería tiene que acompañar a las unidades de asalto. Pero el problema es que como pueden ver, pues está generando una gran burbuja para Ucrania. Y incluso se han tenido que comenzar a mover a sus unidades de artillería. Pero el problema es que si los rusos sostentan estas posiciones laterales todavía. Pues los rusos tienen más alcance y tienen más piezas de artillería a los laterales. Que les da la ventaja de proporcionar fuego de contrabatería contra este sector. Donde los ucranianos han comenzado a intentar mover piezas de artillería para apoyar el asalto hacia el sur. Uno de los problemas que se ha generado es que en estos dos días se han reportado cada día. Las pérdidas y registro oficial con videos y fotografías de la destrucción de cada día de piezas de artillería de todo tipo. Las que más han llamado la atención, pues obviamente son las piezas de artillería enviadas por OTAN. Los M777 y todas estas piezas de artillería autopropulsada. Incluso enviadas por Estados Unidos, pues han sido destruidas. Porque cada vez la artillería ucraniana tiene que acercarse más y más a la zona del frente. Y como digo, los laterales, como pueden ver, todavía son controlados por las tropas rusas. Y todavía hay batallones de artillería rusos en los laterales. Que pues ponen su presión sobre la zona donde tienen que acercarse estas unidades de artillería. Para proporcionar ese apoyo necesario para seguir sus asaltos contra las posiciones fortificadas. Veremos qué pasa con esa patrilla de artillería. Pero lo que quería resaltar es que al ver que el apoyo como tal de artillería cada vez se ve un poco más complicado. Pues lo que están haciendo los ucranianos es mandar tanques a primera línea. Que ya sabemos que por lo general eso no termina muy bien. Pero es lo que pueden hacer para proporcionar armas. En plan, proporcionar equipo que pueda proporcionar su presión contra las posiciones fortificadas. Y dentro de los poblados de los rusos. Porque los tanques de una u otra manera pues pueden proporcionar fuego de su presión a larga distancia. Y pues ya pueden llevar incluso munición HE o AP o lo que sea necesario para el campo de batalla. Por lo cual pues los ucranianos han estado haciendo en estos días como que pequeñas maniobras. Metiendo de uno en uno, en plan como si fueran gotitas de agua. Metiéndolos de uno en uno en esta zona específicamente del bosque. Para comenzar a generar en esta zona un puño que pues ponga su presión. Y acompaña a la infantería que están intentando acortar la distancia hasta el siguiente poblado. ¿No? Así que veremos qué pasa exactamente en esta zona. Aunque también es cierto que con la llegada de los paracaidistas y de las tropas de marina. Pues el frente lateral de Robotine. Específicamente esta zona de acá. Se ha estabilizado y pues los tropos ucranianos no han podido avanzar. Para terminar con Robotine. Se ha presentado un video de la destrucción de un Challenger 2. Al parecer. En el video se ve un Challenger 2 completamente incinerado. Algunos estaban diciendo de que no, que el Challenger puede ser rescatado. No, ese Challenger no puede ser rescatado. Una cosa es que pues yo que sé que la oruga está dañada. O que la hayan dado en el motor. O un daño no tan crítico. Pero el tanque como tal en el video pues está completamente carbonizado. Muchos pues han comenzado a comentar de que pues en la página por ejemplo oficial del Ministerio de Defensa de Inglaterra. Pues pone que el tanque Challenger pues ha peleado en Bosnia, en Irak, en todas estas, en Afganistán. En todas estas zonas donde ha participado el ejército inglés. Y pues según la página pues el tanque nunca había sido destruido. Por lo cual esta es la primera vez en la historia que un tanque Challenger 2 pues es destruido en combate. Y decir en combate es mucho porque al parecer el tanque fue destruido se especula. Más que nada esto esperemos a ver si se nos da una confirmación exacta de donde fue destruido. Pero al parecer se especula que fue al norte de Robotine. Que como sabrán esos tanques le pertenecen específicamente a la brigada número... Que lo podemos buscar. Que me parece que es bastante importante. La brigada transportada número 82 era la brigada que estaba con estos tanques. Y como saben la brigada número 82 es de las brigadas que está llevando específicamente las operaciones ofensivas de Ucrania en este momento. Que como saben la 47 ha sido casi completamente mermada. Por lo cual la 82 ha tomado como que la batuta. Y ahora son ellos los que están a cargo de las operaciones ofensivas. Acompañados obviamente de algunas otras brigadas de apoyo. Pero la 82 es el grueso del ataque ucraniano en este momento. Y pues la brigada 82 se sabía que era la que tenía los tanques Challenger. Y pues como tal se ha visto este tanque ya destruido. Es la primera vez que tenemos la confirmación de la destrucción de un tanque Challenger. Veremos si se nos presentan más fotografías. Porque como digo esta es la primera destrucción confirmada. En plan que tenemos un video que sabemos que ha pasado. No solo especulaciones. Y pues veremos cuáles son las consecuencias de esto. Porque también es cierto. Repitiendo lo que he repetido algunas veces. Pero en teoría en la planificación que pues habían comentado algunas fuentes ucranianas. Incluso el ministerio de defensa de Ucrania. Pues tenían pensado utilizar los tanques Challenger, los Abrams y todo esto. Para tomar Tokmag en plan como última fase comillas de la ofensiva. Para romper ya por completo las líneas defensivas de los rusos. Para tener incluso un sentido propagandístico. De que los tanques Challenger y los Abrams y los Lopar. Pues lograban romper toda la línea defensiva. Pero al parecer ahora están siendo utilizadas incluso a las afueras de la primera línea defensiva de los rusos. Y pues de momento como pueden ver pues incluso esos tanques no han podido acercarse al frente. Pueden haber sido múltiples las razones por las cuales ese tanque fue destruido. Minas, un helicóptero de combate, la aviación rusa, artillería guiada, un dron. Hay mil razones por las que pudo haber sido destruido ese tanque Challenger. Por lo cual pues tocará esperar a ver si se nos da alguna información extra. Pero de momento que quede presente que incluso las reservas estratégicas de Ucrania. Que pues se supone que eran reservas para ser utilizadas en muy, muy a futuro. Pues están siendo utilizadas en este momento. Porque como hemos comentado pues las reservas ucranianas. Específicamente de las unidades que están en este sector. Pues cada vez se ven más y más mermadas. Y han tenido que comenzar a utilizar todo tipo de equipamiento que todavía les queda. Y en este caso pues los Challenger también han sido mandados al frente. Ya han sido mandados al frente a los Marden. Ya han sido mandados al frente a los Strikers, los Bradley, los Leopard. Por lo cual pues ya tenemos casi todo el repertorio de armamento occidental. Que fue enviada para toda la ofensiva ucraniana. Pues en un único sector. Que pues es este sector, esa Robotine. Entre Verbove y Robotine. Y entre Novopalokrovka. Así que eso. Ahora, en la dirección hacia Verbove. Se sabe que las tropas ucranianas como tal. Cada vez se han acercado más y más a la dirección de Verbove. Han atravesado, ahora sí que podemos confirmar esto. Han atravesado las líneas de dientes. No en todo el sentido. Han atravesado específicamente en la línea de la carretera con infantería. No están llevando de momento por lo menos agrupaciones de vehículos. Están haciendo esta táctica ucraniana. Que es mandar infantería tras infantería. Para despejar las posiciones fortificadas. Y pues exhaustar las líneas defensivas de los rusos. Y pues por videos y por confirmación. Ya sabemos que las tropas ucranianas. Pues han atravesado específicamente en la línea de la carretera. Toda esta zona de las líneas fortificadas de dientes. Y pues las fosas antitanques en ese sector específicamente. Como respuesta a esto, pues los rusos han presentado videos. De cómo han comenzado a llevar a cabo como que bombardeos. Casi como alfombra. Con bombas FAP-500 bombardeando todos los campos. Porque dado que los ucranianos están moviendo solo con infantería. Pues las FAP-500 como sabrán causan un gran destrozo. Y han comenzado a hacer como que, comillas, ¿no? Alfombras, pero alfombras como que a través de los campos. Y a través de los bosques que rodean esta zona. Con bombas FAP-500 repetidas en subsecuencia. En plan primera línea, segunda línea, tercera línea. Y comenzar como que un barrido con bombas FAP-500. Porque como saben que solo hay infantería en estas zonas. Pues la infantería es muy vulnerable a ese tipo de ataques en campo abierto. Por lo cual, pues los rusos también están previniendo esa zona. Y pues veremos qué pasa en esta zona. También es cierto que la Brigada 82 es la que está a cargo de este vector de ataque. Y también hay otra especulación. Que es posible que el Challenger haya sido destruido en este sector y no en Rabotine. Como digo, esperemos a ver si se nos da alguna coordenada exacta de dónde fue destruido ese tanque. Ahora, como pueden ver, pues la situación en el frente hacia Rabotine. Pues no ha cambiado demasiado. Las tropas ucranianas siguen intentando maniobrar en profundidad. Arras a las líneas defensivas de los rusos. Y pues de momento, pues ya tenemos una confirmación de, por lo menos, el atravesamiento. La penetración de, por lo menos, ninguna sección de la primera línea defensiva de los rusos. De las tropas ucranianas. Como sabrán, pues ya se han cumplido tres meses de la ofensiva ucraniana. Y pues ya se está hablando de parar la ofensiva. Pero de momento, pues no aparentaría que los ucranianos quieren bajar el ritmo. Por lo menos en la dirección hacia Rabotine. Sí que es verdad que incluso por los problemas de artillería, por meter suministros y todo esto, pues cada vez es más complicado para las tropas ucranianas mantenerse cada vez más y más lejos de sus zonas de confort, como era la región de Orhiv. Y pues veremos qué pasa exactamente contra todo este sector. Que, como pueden ver, pues cada vez se expande más hacia el sur y no hacia lo ancho. Se expande linealmente. Y pues veremos qué pasa, ¿no? Ahora, podemos irnos a la brecha de Berhivka, que principalmente sabemos que en las últimas 24 horas las tropas ucranianas han comenzado, después de tres semanas de regrupe, una operación ofensiva para atacar Novodonieszka y Novomairowska. Que, al parecer, las tropas ucranianas, pues han intentado establecerse al otro lado del río. Eso quiere decir establecerse en estas zonas de acá al norte de las poblaciones, ¿vale? Para comenzar a regrupar más y más tropas y comenzar un asalto sobre estas posiciones que, como saben, pues Ucrania quiere tomarlas para conseguir atacar la posición del sur, que corta la línea de suministros de algunas otras posiciones, ¿no? Ahora, sí que es verdad que podemos hablar que también no ha sido fácil, porque al parecer los rusos sí que han parado algunos de los asaltos contra estas unidades. Pero también hay que recalcar que este asalto por parte de Ucrania, pues tampoco es débil. Al parecer las tropas ucranianas otra vez están lanzando grandes agrupaciones de vehículos con infantería y soltando a la infantería en las líneas de bosque, pues lo están haciendo al otro lado del río. Seguramente, si es que establecen una cabeza de puente al otro lado del río bastante fuerte, pues seguramente las tropas ucranianas logren con infantería cruzar el río y pues sigan sus asaltos, por lo menos, hasta Novodonieszka. Que, como sabemos, Novodonieszka, pues había caído bajo el control ucraniano, pues después de la contraofensiva rusa en ese sector, pues las tropas rusas volvieron a tomar el poblado. Pero aún así su defensa ha sido bastante golpeada por la artillería, por las tropas ucranianas, por lo cual el poblado como tal, pues veremos que también se defiende. Pero de momento, pues estamos a la espera. Así que se ha reportado que los intentos de asalto contra las poblaciones por parte de Ucrania han sido repelidos. Pero no sabemos en un futuro qué pasará, ya que, como digo, es un gran contingente de fuerzas que ha mandado Ucrania para tomar estos dos poblados. Que lo curioso es que, pues en la brecha como tal de Berhivka, Sapriovna y todo esto, no ha habido ningún reporte nuevo. Al parecer la nueva dirección de la ofensiva ucraniana en este sector, pues va a ser contra estos dos poblados. Y pues al parecer, pues ya ha comenzado. Ahora, en la dirección de Buledar se sabe que las tropas ucranianas se han hecho con el control y se ha confirmado esto con el control de esta parte de aquí. Como sabrán, esta parte de aquí más que nada era una zona gris porque los rusos no podían cruzar efectivamente el río. Pero al parecer ahora las tropas ucranianas han aprovechado de que los rusos no pudieron establecer 100% el control de esa zona. Y desde Buledar, pues se han hecho con el control de la misma y han comenzado a meter más y más infantería para asegurar la zona. Por lo cual, acto de respuesta, los rusos han comenzado a bombardear exhaustivamente toda esta zona del otro lado del río. En Patlibka sí que es verdad que algunos han comentado de que en Patlibka ahora las tropas ucranianas pues tienen como que este sentido. Y podrían atacar la carretera principal de las tropas rusas en Patlibka, que pues es esta carretera de aquí. Pero uno de los problemas que enfrenta Ucrania en este sentido es que todos estos campos en la carretera, o sea, los diferentes sentidos, están completamente minados. En plan, no se puede mover nada por esa zona de forma por lo menos efectiva. Por lo cual, pues veremos qué hace Ucrania con estas posiciones y quiere atacar en ese sentido y desgastar aún más unidades. Como por ejemplo al principio de la ofensiva a Sarrobotine, como sabrían los campos minados, pues fueron los mayores problemas para las unidades ucranianas. Pues lo mismo en Patlibka. Si quieren atacar y poner un cerco operativo a Patlibka, pues uno de los problemas que van a enfrentar principalmente va a ser los campos minados y las posiciones fortificadas de los laterales. Entonces, veremos qué pasa en ese sentido. También todavía se han reportado fuertes combates al este de Buledark. Todavía hay las tropas ucranianas y rusas, todavía se están disputando en esa zona específicamente. Y veremos qué pasa con esa dirección. En Marinka se ha confirmado, sí, que las tropas rusas han avanzado sobre la posición interior de Marinka, que como sabrán, en esa posición exactamente se conoce que las tropas rusas han comenzado a movilizar aún más y más tanques ya para despejar la última sección de Marinka. Que como saben, pues Marinka va desde casi más de nueve años en conflicto. Y pues ahora las tropas ucranianas se encuentran en este último bastión al extremo de la ciudad y pues todavía posiciones fortificadas que no han caído bajo el control de los rusos. Así que pues estamos a la espera de ver si se nos presentan más fotografías, más imágenes de qué está pasando exactamente en esa zona. Ahora, en dirección de Abdicka se han reportado pues fuertes bombardeos por parte de las fuerzas rusas en las posiciones ucranianas para evitar que salgan de las mismas. Porque como comentamos el día a día, pues las tropas ucranianas querían salir de diferentes poblados como Abdicka y como Sibierne para contraatacar las posiciones rusas. Pero de momento pues los rusos han comenzado a suprimir esas posiciones para evitar que las tropas ucranianas pues salgan de sus zonas de confort. Que como saben pues Abdicka es una fortaleza bastante grande y pues la parte sur todavía está siendo atacada por las tropas rusas. Pero aún así no es bastante eficaz ya que como saben pues es bastante complicado saltar unas posiciones fortificadas de ese tipo. Ahora vamos a la dirección de Bakhmut. Específicamente vamos a ir a Klitschivka porque han pasado sucesos bastante, bastante interesantes. Que, vale, como saben el día de ayer habíamos comentado de que las tropas ucranianas pues se encuentran en estos dos sectores. Específicamente de Klitschivka. Vale, mientras que las tropas rusas todavía ostentan algunas, alguna que otra zona supuestamente en la zona central de Klitschivka. Y al parecer el día de ayer pues como sabrán alguna, un pelotón de las tropas ucranianas se rindió específicamente en este cinturón del bosque. ¿Qué pasó? Vale, al parecer la situación de la rendición de tropas pues al parecer es más grave de lo que se había visto por lo menos. Porque al parecer comenzamos con la historia diciendo de que al parecer los primeros en publicar el video de la rendición de estas tropas fueron las tropas ucranianas. Que al parecer las tropas ucranianas pensaron, por algún motivo, pensaron que ese video era de las tropas rusas y algunos canales pro-ucranianos comenzaron a esparcir este video diciendo que eran tropas rusas rindiéndose. Pero en el momento exacto en el que se dieron cuenta y localizaron de que esas tropas estaban saliendo de la posición ucraniana hasta la posición rusa. Y que algunas de ellas incluso llevaban uniforme de las fuerzas armadas de Ucrania. Pues comenzó una campaña de borrar ese video de todo lado y comenzaron a pedir específicamente a todo el mundo que no compartieran ese video. Que pues al parecer fue un error. Pero al parecer los rusos pues no querían mostrar ese video por lo cual pues es bastante raro. Pero al parecer, como sabrán, los rusos han intentado incluso llevar operaciones ofensivas en esta línea del bosque. Incluso con blindados que incluso han fracasado esas ofensivas. Pero no se nos había informado que las tropas rusas pues han expandido su control hacia esta dirección. Y pues todavía han conservado una especie como de cabeza de puente dentro del Klitschivka. Mientras que las tropas ucranianas todavía se encuentran en algunas zonas dentro del Klitschivka. Por lo cual, hay dos teorías de qué está pasando en Klitschivka que pues estamos muy a la espera de que se nos va a presentar. Si se nos informa mejor de esto. Pero las dos teorías se las voy a comentar porque es bastante importante. Como pueden ver en el mapa, viendo en el mapa pues podemos ver que desde la zona central y desde la zona sur. Pues las tropas que se encuentran en esta zona específicamente de Klitschivka y en la zona de la fortaleza se encuentran en una especie de cerco, un caldero generado por las tropas rusas. Y al parecer, acompañados de la artillería y de la aviación rusa que como saben han sido movidos incluso helicópteros K-52 y helicópteros B-28 para proporcionar apoyo a las unidades rusas. Pues al parecer la supresión está siendo contra las líneas traseras de estas unidades. Por lo cual, algunos estaban comentando que la rendición de estos pelotones han sido porque han sido completamente rodeados y por motivos de obviamente no perecer, pues se han rendido. Y además, otro de los sentidos es que se ha comentado de que por qué las tropas ucranianas simplemente no retroceden. Y al parecer se ha comenzado a informar que al parecer la brigada número 3 de asalto de Azov y la brigada número 5 de asalto, que algunos de sus batallones están en retaguardia, están haciendo un papel tipo NKVD, de tipo Unión Soviética en Segunda Guerra Mundial, que no permiten que las unidades que van al frente se retiren, por lo cual pues solo tienen una opción, combatir hasta la muerte. No, pues se pueden retirar, ¿vale? Y pues al parecer algunas unidades ucranianas están comenzando a optar por rendirse para evitar pues estar en esta bolsa de fuego tan intensa que se está formando. Y digo tan intensa porque al parecer incluso las tropas ucranianas rusas han comenzado a utilizar munición termobárica, aviación, drones, de todo contra estas posiciones fortificadas que están siendo suprimidas 24-7 por las tropas rusas, sin mencionar que están siendo contraatacados constantemente. Así que pues los rusos de cierta manera han generado en el frente pues una especie de bolsa de fuego, en la que de momento por lo menos están saliendo con la suya. Veremos si en el futuro Ucrania continúa sus operaciones ofensivas y logra expulsar por completo a los rusos de Klitschivka o de la parte norte del bosque y pues libera esta presión de las tropas que se encuentran en esta zona o directamente pues la situación se agrava lo suficiente como para que los rusos contraataquen aún más. Que podría pasar una tercera opción también de que el frente se quede de esta manera y pues se genera una guerra de desgaste bastante fuerte para los dos bandos, pero más para Ucrania. Bueno, veremos qué pasa porque es una situación bastante complicada para los dos bandos y ahora en la dirección de Andrivka pues como saben las tropas ucranianas han intentado maniobrar sobre los laterales de Andrivka que como saben pues hay posiciones fortificadas en la línea ferroviaria como tal, pero al parecer al envío de estos helicópteros K-52 y M-28 pues las tropas rusas han proporcionado videos de cómo están destrozando a las unidades en convoy que pues intentan maniobrar con tanques hacia estas dos posiciones fortificadas para rodear y poner igual en un caldero Andrivka pues al parecer han fracasado y el día de hoy se han presentado incluso múltiples videos de la destrucción de tanques que han intentado maniobrar desde la sección del canal hasta la sección de Andrivka, ¿no? Porque como saben pues los helicópteros han mejorado su equipamiento y su armamento y tienen más alcance e incluso tienen mejores cámaras y visiones térmicas y pues se encargan mucho de destruir estos blindados que se mueven campo abierto porque como pueden ver, lo podemos ver en el mapa de acá si lo quieren ver mejor que como pueden ver pues estos campos son literalmente campo abierto completamente y pues las líneas de bosque incluso son bastante ligeras y pues no proporcionan mucha cobertura como para un vehículo blindado sin mencionar que el equipamiento de esos helicópteros está diseñado para detectar ese tipo de blindados, ¿no? Ahora, en la dirección de Yajibne y Berhipka, las tropas ucranianas volaron un arsenal de las tropas rusas específicamente en esta sección de acá y las tropas rusas pues han comenzado a cazar con drones a la infantería ucraniana que está intentando maniobrar sola sin vehículos por esta zona de acá por lo cual pues en esta zona, en esta brecha del canal pues hay una especie de guerra de desgaste por los dos pero de fuego indirecto, en plan con artillería y drones pero de momento no hay enfrentamientos tan directos como por ejemplo en Klitschivka, ¿no? pero aún así hay enfrentamientos fuertes, intercambios bastante violentos por las dos partes para mermar la capacidad de combate del otro, ¿no? Ahora, en la región del norte también es cierto que han pasado algunos sucesos bastante interesantes como habíamos comentado, pues las tropas ucranianas estaban en una ofensiva y pues se han establecido en la parte norte de este bosque, ¿vale? que están en esta parte norte y en la parte más sureste pues le pertenece a las tropas rusas, ¿no? pero al parecer las tropas ucranianas estaban utilizando orijokobov a Shelepka para moverse a través de estas líneas de bosque y meter más unidades dentro del bosque por lo cual en acto seguido y en acto para suprimir y evitar que las tropas ucranianas pues sigan metiendo más y más unidades pues al parecer los rusos han comenzado más lo mismo a bombardear con bombas FAP-500 y con munición de artillería toda esta zona del bosque, la zona de la colina que está al norte de orijokob a Shelepka que están utilizando a las tropas ucranianas para instantarse y seguramente algunos estaban especulando de que veamos una especie de contraofensiva rusa en la zona del bosque para repelear a las tropas ucranianas después de mermar su capacidad de combate suprimiendo sus líneas de suministros o veremos si las tropas ucranianas se logran hacer con su acometida y pues toman toda la zona del bosque que incluso eso pone en peligro a Selinyashke veremos qué pasa es bastante interesante pues los dos están intentando llevar preparativos y Ucrania está intentando maniobrar de una manera pues de una u otra manera para insertarse en esta zona del bosque que necesita tomar para retomar Selinyashke ahora podemos irnos a la zona de Sibrián específicamente en Vilohoribka se sabe que las tropas rusas como tal pues todavía ostentan una especie de cabeza de puente específicamente en la zona de la mina y al parecer las tropas ucranianas después de operaciones ofensivas pues se han hecho otra vez con el control de estas zonas del bosque del norte y pues también toda la zona central de la factoría como tal es una zona gris en la que hay enfrentamientos bastante fuertes por las dos infanterías de los dos bandos pues los edificios son utilizados como una guerra urbana para los dos y pues se está definiendo una guerra urbana a pequeña, muy pequeña escala en este sentido y pues estas batallas tácticas pues son bastante violentas y pues los dos bandos tienen posiciones en los dos laterales que están utilizando para insertar cada vez más y más infantería en esta zona que como saben ha caído múltiples veces en manos de los rusos otra vez en manos de los ucranianos y pues cada vez esta zona va cambiando constantemente y veremos qué pasa en un futuro con esa zona específicamente ahora, se sabe que las tropas rusas han expandido su control en el bosque al norte de Sibrians como pueden ver en este cachito de acá que incluso Deep State Map que es un mapa, una fuente pro-ucraniana pues ha informado ya de que pues esta zona del bosque pues ha caído bajo el control de los rusos y pues poco más se ha confirmado lo que habíamos comentado el día de ayer que las tropas rusas pues han expandido su control cerca de Novojorivka al otro lado del río en su brecha generada después de estas operaciones ofensivas y pues esta zona de acá después de operaciones contra ofensivas después de que los ucranianos lanzaran una ofensiva pues han vuelto a retomar estas posiciones cada vez acercándose más a la zona de la colina como tal en la zona de Kupians y todo el frente de Kupians pues no ha habido ningún informe preciso sobre qué está pasando en esa zona ni fotografías ni videos ni reportes de qué está pasando exactamente ahí pero estaremos al pendiente de ver qué pasa sí que es verdad que han habido grupos de sabotadores que han intentado entrar a la región de Bryansk que al parecer pues las tropas algunas tropas ucranianas pues han intentado maniobrar y han intentado entrar y asaltar algunas de las fronteras en Bryansk que al parecer antes de esos asaltos hubo preparación por parte de la artillería ucraniana que pues al parecer estaban suprimiendo específicamente todas esas posiciones al norte ahora como último podemos comentar que al parecer se ha confirmado esto que pues era el temor de muchos de que al parecer el gobierno de Polonia sí está de acuerdo con extraditar a personas que pues sean adjuntas a un causos a un causo una causa penal generada por el gobierno de Ucrania por evadir la movilización o sea por estar en Ucrania como tal por salir de Ucrania siendo alguien que tiene que ser movilizado y pues al parecer además de eso el gobierno de Polonia pues tiene pensado pues comenzar a generar como con un apartado especial de la policía para encargarse de deportar a las personas que tienen que servir que tienen que dar servicio militar en Ucrania pues deportarlas de Polonia algunos dicen que son 80 mil pero seguramente son muchos más porque como saben han salido millones de personas de Ucrania a Polonia y muchos de ellos residen en Polonia y no solo son 80 mil ahora otra cosa de la movilización planeada por parte de Ucrania es que se sabe que las tropas las tropas ucranianas pues al parecer ahora van a contar con personal que tenga discapacidad personal que tengan más de tres hijos y también con personal que estén estudiando en tercer en tercer nivel o sea universidad o colegiatura y todo esto que como saben antes era como una especie de ilegal o tenías como una especie de premiso si estudiabas en plan en la universidad o si tenías más de tres hijos o si tenías una enfermedad crónica pues al parecer todo eso va a ser cortado oficialmente esto ya es oficial va a ser cortado y todas estas personas pues ya van a ser ya van a poder ser reclutadas de una u otra manera para el servicio militar para Ucrania que al parecer pues algunos también estaban comentando de que pues supuestamente Ucrania no necesitaba personal y supuestamente Ucrania como tal pues no siempre tenía llenas sus filas de reclutamiento por lo cual pues algunos pues ya han salido con comentarios muy amargos sobre todo esto porque es una situación bastante trágica que ahora pues incluso personas con lesiones o enfermedades crónicas o más de 80 años pues o sea con 80 años pues van a ser enlistados entonces es bastante crítico como pueden ver pues la situación el conflicto de Ucrania cada vez es como que va empeorando a peor y pues veremos qué pasa como saben ya saben que en este canal siempre vamos a decir que condenamos cualquier acto de violencia contra cualquier ser humano y pues nada eso sería todo por el día de hoy muchas gracias por estar aquí dale like comenta y ya sabes vuelve a ser miembro de Patreon si quieres apoyar el trabajo de este canal monetariamente muchas gracias por estar aquí y nos vemos en la siguiente